¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos aquí Vegetas! 777, en el otro directo de Karmalan Y en el día de hoy, continuamos donde dejamos en el capítulo anterior Episodio en el cual hicimos un montón de avances Como por ejemplo, aumentar la capacidad de nuestra mochila al máximo Fijaos, tenemos un montón de huecos También fuimos en busca de arena de alma Y conseguimos en torno a 10, si no me equivoco Y también conseguimos un montón de objetos Como por ejemplo, este pico que nos vendrá genial en un futuro Así que dicho esto, vamos a comenzar con este episodio Y diréis, ¿qué vas a hacer? Pues atentos, porque se viene Aquí he hecho una especie de hueco Aquí otro exactamente igual Si os fijáis, tengo un montón de objetos Y este episodio lo estoy grabando prácticamente A continuación del último que visteis Lo que pasa es que lo veréis dos días después Pero bueno, el caso es que estoy bastante contento Ayer estuve por la noche preparando un montón de cositas Y vamos a comenzar colocando la madera por aquí Generalmente ya sabéis que tengo un pequeño problema Desde hace, pues yo creo que años De insomnio, esto por aquí Esto aquí, perfecto Aquí tendríamos que colocar una losa Una losa, ahí estamos Y en esta parte colocaríamos dos de estos Uno y dos Diréis, ¿esto para qué sirve? Para colocar dos cofres Aquí, más o menos Perfecto Y de esta forma no tendremos que ir a por los objetos de las pociones Hasta que el cofre Evidentemente me interesaría Que no sé vocalizar Me interesaría poco a poco Ir vaciando algunos cofres Y colocándolos en lugares más estratégicos Por ejemplo, este Para perder el menor tiempo posible Y aquí vamos a colocar agua Porque va a quedar aquí mucho más bonito, creo yo Colocamos cubo de agua Y en teoría Se supone Vamos Que lo podemos abrir Entonces Aquí tendríamos materiales de pociones Esto va a quedar genial Una vez terminado Venimos a este lado Yo siempre os digo que Lo bonito no es tener una casa grande En plan de Tengo una casa gigante No La cosa es tener una casa Bien estructurada Y que cada parte, fijaos Tenga su utilidad Eso es lo que importa En Minecraft hacer cosas grandes Es lo más sencillo del mundo Lo difícil Es hacerlo con cabeza ¿Sabes? Esto por aquí Perfecto Y lo colocamos a este lado Entonces subimos Bueno, pues el caso Que yo generalmente Y esto es verdad Tengo problemas para dormir Y pues hay noche Que directamente me quedo en la cama Y anoche Justamente dije Pues que leches En vez de quedarme en la cama Voy a preparar cositas Me levanté Encendí el ordenador Y me puse a preparar Todo lo que vais a ver A continuación Ahí estamos Y tendríamos Nuestra zona de pociones Nos faltaría otra Que pese a matar a Blaze No conseguimos ninguna varita de Blaze Pero bueno Es lo que hay Y esto se abre Perfecto Pongo la losa Porque si no No se abriría Con un bloque normal No se abriría el cofre Y quedaría como tapado Sin sentido Entonces Ya está hecho esto Voy a dejar aquí los materiales Nos vamos a la siguiente fase Por ejemplo Imaginaos Yo tengo aquí A la izquierda Pues que se yo Las Los frascos de agua Cogería los frascos de agua Ahí estamos Lo llenamos Y lo metemos aquí Ya está Y esto es mucho más sencillo Seguramente todos los objetos Que tengo de las pociones Los traiga a esta zona Creo que sería Lo más inteligente Y para vosotros Luego en un futuro Pues será mucho más sencillo El hacer las pociones Deprisitas y movernos Vale Dicho esto Os voy a enseñar Uno de los cambios Más importantes Que estuve haciendo Bueno Si alguien no me cree Fijaos Lo estoy grabando Ahora mismo Es decir 11 de junio Sabes El mismo día Que habréis visto El vídeo anterior Pero en fin Así que bueno No he podido leer los comentarios E implementarlos Porque todavía no No he subido el vídeo Pero en cualquier caso Fijaos Aquí tenemos Lo que viene siendo La entrada al túnel Ya sabéis que este túnel Estaba prácticamente destruido Y yo dije No Lo tenemos que hacer De forma bonito No quiero que haya túneles En plan cutres Si hacemos un túnel Que está bien comunicado Quiero que sea bonito Ahora os explicaré Que hay zona de pollos Entonces bajaríamos por aquí Y para usar diferentes tipos De mármol Vale Porque ya que tenemos Diferentes tipos Oye ¿Por qué no usarlos? Aquí tenemos el mármol normal Pero aquí tenemos El del astral sorcery Que no lo estamos usando Y digo Pues que leches Lo ponemos aquí Aquí he colocado la escalera De esta forma Y una doble capa De De madera Para que quede bien integrado En la estructura Y por aquí tendríamos Unos túneles señoriales Tú vas por aquí Y dices Uy Que señor soy Uy Me he perdido Vale Por aquí Uy Que señor soy Aquí a la derecha Tendríamos nuestros futuros caballos Que no me interesa verlos Porque directamente Cuando salga por ellos Los puedo coger Y aquí Lo importante Sería Nuestros cerdos He colocado Un cristal así Queda súper chulo Para mi gusto Y aquí vamos a colocar Lo siguiente Que ya he hecho los huecos Todo el episodio este Todo esto Anoche yo ¿Sabes? Si podría dormir Pues preparando el episodio Colocamos esto Para durante el capítulo Perder el menor tiempo posible Porque quiere hacer Decoración Construcción Exploración ¿Vale? Y esto aquí Y ahora os sigo explicando ¿De acuerdo? Entonces imaginaos Venimos por esto Sin necesidad de salir al exterior Imaginaos que hay una noche peligrosa Pues me interesa Dentro de mi propia mansión Pues tener mis túneles secretos Pero túneles que estén bien hechos ¿Sabes? En plan cutre Entonces vienes aquí Y tienes pues Yo que sé El cristal Puedes ver los cerdos Igual hago algún sistema Para darles de comer Pero simplemente es Como algo Para ver ¿Sabes? En plan estético Que desde fuera También queda muy bonito Aquí las vacas Aquí tendríamos las ovejas Y aquí Importante Los pollos Fijaos Tengo una estructura aquí Un tanto peculiar Y para ello Bajamos Y diréis ¿Qué es esto vegeta? Bueno Mi idea Es la siguiente Vamos a salir Por el otro lado Que tengo que craftear Unas tolvas Y ahora os explico Todo el procedimiento Que tengo en mi cabeza ¿Vale? Esto va a ser Un episodio Completito Porque me decíais Que pusiera ¿Cómo se dice esto? De hecho En el anterior episodio No En el anterior Me estáis comentando Que hiciste algún sistema Para coger Los huevos del pollo Problema Todavía este modo No lo podemos usar Como tal Entonces Evidentemente Vamos a intentar hacer Las tolvas Dejarlo planteado Para no perder los huevos Porque ahora mismo En cuanto a huevos Tengo muchísimos Diréis Vegetta ¿Qué huevos tiene? Gracias Vale Entonces Venimos a este lado Y lo que vas a hacer Va a ser Una cosita Kikirikosa Como decía mi abuela Una cosa No sé si Vuestras abuelas Os decían eso Vale Esto así Creo que no es necesario La parte superior Vale Y creo que son Diez tolvas Las que necesito Si no me equivoco Diría que son diez Y esto por aquí Perfecto Porque son diez cofres Vale Diez tolvas O sea Voy a imaginar Que está todo Según lo previsto Y venimos A esta zona Quitamos esto Cogemos la cama Porque en breve Va a haber que dormir Y lo que voy a enseñaros Es lo que tengo En mi cabeza De todo menos caspa Hs algún día Me contratará Para campaña Anticaspa Bueno El caso Aquí estáis viendo Que a los pollos Los he sacado De su zona ¿Por qué? Porque si no se me caían Aquí por cierto Las ovejas Tienen diferentes colores Porque la llamo Mis lacasitos ¿Sabes? Como los lacasitos O M&M's No sé Como No sé si en todos los países Hay lacasitos Bueno Cogemos todos los huevos Perfecto Y aquí Es lo importante Vale Todo esto lo voy a quitar ahora Aquí tenemos que intentar hacer La zona de los cofres Quiero que tenga Tanto zona de cofres Como zona de hierba Para que sea una mezcla No quiero que Que los animales Estén ahí fastidiados Ni mucho menos Vale Dejamos todo esto Este huevo También lo voy a dejar Vale Perfecto Y ahora Hacemos lo siguiente Voy a colocar Primero las No voy a colocar los cofres Para que veáis el planteamiento Imaginaos Si yo coloco un cofre aquí Y otro cofre aquí No puedo colocar aquí Delante otro cofre Entonces el mejor aprovechamiento Del espacio Para mi gusto Sería el siguiente Quitamos esto Sin hacer mecanismos complejos Es decir Esto sería un básico Minecraftiano Sin más Uno, dos Vale A este lado Voy a coger un momento Esto Esto por aquí Perfecto A este lado colocamos Uno, dos Todo esto lo vamos a quitar luego No os preocupéis Colocamos Uno Y dos Y aquí Uno, dos Se quita esto Tres y cuatro Se quita esto Ahí Perfecto No es necesario más Os explico No es necesario más Porque Ahora lo entenderéis En cuanto se coloquen las tolvas encima Vale Esto aquí Esto aquí Y esto por aquí Perfecto En cuanto se coloquen las tolvas Y metamos los pollos Disculpad por el sonido de los pollos Esto automáticamente Vale Shift, clic derecho Está encajando ahí Comprobamos Vale, encaja bien Shift, clic derecho Los pollos directamente empujarán los huevos Y se cargan No hace falta ningún otro tipo de mecanismo Esto aquí Y esto aquí Vale Esto aquí Y esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y fijaos que prácticamente Todo quedaría cubierto Todo quedaría simétrico Y los pollos tienen también zona de césped Para estar felices Para mi gusto sería lo ideal Entonces ahora Cogemos Tampoco quiero perder mucho tiempo en esto Porque es una tontería Pero bueno Queda chulo Para mi gusto Venid pollitos Venid, venid, venid Poned huevos por aquí todos Ahí estamos Todos felices Y ahí os quedáis Vale, ya tenemos Ostras, 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 ostras Se me ha ido, se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido de las manos No metáis pa' ya Ya está Solucionado Ahora sí que sí Vale, cogemos Venid pollitos Venid No me seáis tontitos No me seáis tontitos Este va a pillar Lo siento mucho Y por cierto Antes de nada Los creamos un poquito más Uy, uy, uy ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Perfecto Ahí lo llevas Vale, para que sean felices Y coman perdices Nos vamos Usted señorito Va a pillar Y le dije Vegetta no lo mate No lo mato Lo libero de su prisión corporea Y ahora se quita ya todo esto Fijaos Entonces tendríamos un sistema Vale, para conseguir los huevos Integrado en la propia estructura Que teníamos previamente fabricada Entonces No perdemos La... ¿Cómo se dice esto? La estética de la casa Y encima Tenemos un lugar súper útil Para mi gusto Vamos a... Vamos a ver cómo queda Y si es funcional Porque ahora mismo Tenemos que comprobarlo En la parte inferior Evidentemente Entonces Cogemos todo esto Que estaba ya amigo mío Luego cuesta lo suyo Me la llevo Porque así soy yo Vale Uy, mira Y huevo de diamante Yo digo que sigo pensando Que está buggeado este mod Y tendremos que ir viendo Poco a poco Lo veis Hay algunos huevos Que se van a quedar fuera Pero a nada que se van empujando Entre ellos Lo van empujando O Sabes, si perdemos dos, tres huevos Me da igual Sabes, como quien dice Vale, es como algo provisional Y que creo que está Es decir, no se puede encontrar Algo perfecto Que sería Estética y tal Todo a la vez Sabes Entonces Tenemos que sacrificar Un poquito de eficiencia A lo mejor En alguna ocasión Para tener lo que queremos Aún así Igualmente Creo que A día de hoy No tenemos problema De ningún tipo de huevos Vale Esto por aquí Genial Y creo que queda guay La estructura integrada Vale Quitamos esta hierba Bueno chicos Como veis Todo muy limpito Eso queda bastante chulo Porque además por la noche Fijaos que eso va a estar Iluminado Y le da un toque Pues muy señoreal Es como que las vacas Tienen O sea, es una especie de contraste Que para mi gusto Queda bonito O sea, es igual que ese Tiene ventanas Para que se vean entre ellos Estos en cambio Tienen ventanas Para que yo las vea A través de los túneles Que tenemos secretos Dentro de nuestra zona de trabajo Que sería la más importante De la casa Luego por allí Pues sí que vamos a hacer El tema de las camas Etcétera Entonces Más adelante lo veremos Bajamos Bueno, bajamos Sí, voy a dejar los huevos Un momentito Que si no aquí tengo tropeciendo Mil huevos Y comprobemos si funciona Porque igual no funciona Sabes que igual Yo me estoy aquí columpiando Pero vamos Que en teoría En teoría Debería funcionar Sabes Aunque algunos huevos caigan Otros igual no Mira este pollo Qué feliz soy No sabes pollito La que te va a caer Y ponme huevos por aquí Ponme huevecitos Ponme huevecitos Ponme huevecitos Ahí lo llevas Y sé que había otro más Vale Entonces Aquí tendríamos La zona de los cofres Quitamos esto Vale, perfecto Igual esto lo coloco Luego de madera y tal Pero bueno Ya sería buscar Algo un poquito más estético De momento Para que lo veáis Claramente Lo dejamos tal que así Todo esto Lo más complicado Es el hecho De intentar Fijaos Los huevos Otro huevo Otro huevo Otro huevo Y dos huevos más Ya está Tendríamos nuestra zona Para colocar Bueno, para conseguir los huevos Muy fácil Muy sencillo Sin mecanismos complejos Y guardando la estética Que sería lo importante En mi caso O lo que quiero yo hacer De momento Que sería esto Entonces Ehm Algo que necesito Sería madera Para cubrir el techo Sí Madera para cubrir el techo Para que quede bonito Bonito Todo me parece Bonito Yo creo que lo suyo Vale Luego vamos a conseguir más madera Ahora cuando vayamos al exterior Porque quiero colocar Bueno, ahora quiero hacer un poquito De construcción Y mientras tanto Lo que voy a hacer Va a ser luego Coger algo de madera Voy a plantar algunos árboles Para que vayan creciendo Y cuando terminemos la construcción Así aprovechamos O invertimos el tiempo Al cien por cien Cuando terminemos la construcción Se supone que habrán crecido Cogemos la madera Y la colocamos En la parte de abajo Ya está También colocaré Algunos cofres Adicionales Por si acaso Me voy quedando sin cofres Pues ir juntando los huevos Y fuera Creo que sería lo mejor Y colocamos Un árbol Otro árbol Otro árbol aquí Y ya está Esta es una zona muy fértil Sabéis Mis Mis prados son fértiles Ahí lo llevas Felicidad Qué bonito Es como Y si os fijáis Está la distancia perfecta Para que no te dé por saco El sonido de los pollos En la casa Está como todo muy bien Equilibrado Y algo que cuesta mucho Que vosotros igual no No lo llegáis a Valorar Es el hecho de gestionar Los túneles y todo Que comuniquen A la perfección Y que queden perfectos No sin fallos de construcción Ni nada por el estilo Eso es lo que más me cuesta Porque generalmente Tengo que picar un montón Cabar un montón Y luego con todo eso Pues estructurarlo Adecuadamente en mi cabeza Y que luego lo veáis Vale Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Vale Pues voy a continuar Subiendo un poquito La estructura de la casa Ya que estamos Y puedo aprovechar Haciéndolo Y mientras tanto Pues hablo de mi cosita Porque os la cuento Y fuera En caso Últimamente estoy muy contento Y muy feliz Todo hay que decirlo Olvido en serio Estoy muy contento Por el apoyo Que estoy dando a los vídeos Está siendo tremendo O sea Es decir Ya no hablo solo en Karmaland Sin otros juegos Que estamos subiendo Y tal Que muchas veces yo digo Eh igual no le gustaba O tal Y oye Os está gustando bastante Y eso me alegra En cuanto a Rainbow Six Rainbow Six Pues posiblemente Lo vuelva a traer De forma frecuente Lo que sí que os pediría Es que no me lo pidáis Es decir Por extraño que suene Algo que me Me desmotiva No se diga la palabra Algo que no me termina De gustar Es que la gente Me diga Sube esto Sube este otro O sea Que no me importa Que me diga Oye Estaría bien que lo subieras Vale Ahí yo digo Vale Pero El que me digan Súbelo ya Eso me agobia Y se me quita la gana Hasta de subirlo Vale Ahí estamos Así que lo subiré Cuando yo vaya viendo Para no cansarme Es que el problema Es ese Es decir Cuando da por un juego Es Súbelo Igual que con Karmaland Todo el mundo nos dice Subid episodio diario Subid episodio Vamos a ver No será mejor No será mejor Alma de Cántaro Que no subamos episodio diario Vale Y lo subamos cada Ciertos días Donde nosotros no nos cansemos Y nos dé tiempo A preparar el episodio Tú imagínate Que lo subo día a día Esto que he hecho Ni de Blas Me da tiempo A la noche Porque no puede dormir Pero si no No me da tiempo ¿Sabes? Entonces es mejor Que dejemos cierto margen Para que también la gente Pues pueda ¿Sabes? Pueda preparar su episodio Tranquilamente Bueno, cada uno tiene Su forma de prepararlo Evidentemente Y cada uno tiene Su estilo Es decir No, aquí no es que alguien Vaya más avanzado Que otro Es decir Que algunos me dicen Tú vas más avanzado No Es que no No se trata de ir más avanzado Eso no Simplemente se trata de disfrutar Y fuera Y pasarlo bien Para mi gusto Es así Vale Esto por aquí Bueno, esa zona En concreto No va a ser así Vale Aquí va a bler Va a bler ¿Sabes? Va a haber Un doble corte Acristalado Doble corte Acristalado Esto va a ser muy bonito Porque va a llegar hasta Uy Va a llegar hasta aquí Este pico me encanta Porque lo he usado Para picar todo Y si lo dejo Si por ejemplo Se nos estropea Lo queremos dejar En la mano derecha Poco a poco Se va generando ¿Vale? Si no lo queremos tener Es importante que lo tengas en la mano Como ahora han puesto la función En las últimas versiones De que puedas tener dos objetos En la mano Pues está muy bien Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Calcular Que creo que va a ser Aquí Si, tendría que ser justo Perfecto Con la entrada Ahí lo llevas Diréis que hace el vegeta Igual se me ha ido de las manos Yo creo que no Yo creo que no Esto es Felicidad de la buena A ver Esto es un poco Extraño Soy consciente de ello Pero cuando esté acabado Diréis Uy, pues no es tan extraño Vale Subimos Creo que Lo ideal sería Un bloque menos Tal vez Hombre, así es muy a lo grande Un bloque menos queda mejor Creo yo Porque así me da luego Posibilidad de subir más el techo Ha sido un fallo mío Disculpad Vale Quitamos todo esto Poquito a poquito Suave, suavecito Vale Y ahora Colocamos esto La verdad que creo que si completamos esta parte Me sentiría bastante satisfecho Sería la palabra indicada Vale Y quitamos esto Ahí lo llevas Otra de las preguntas que me estáis haciendo Yo contesto Yo, sabes Aquí un pregunta, sabes Contestando vuestras preguntas Otra de las preguntas que me hacéis Es por qué no he ido a D3 Por qué no fui a A México A lo del Club Media Fest Etcétera Pues muchas veces Tenéis que tener en cuenta Que prácticamente Yo Aunque no lo veáis Soy la persona que más se agobia del mundo Os lo digo en serio Es decir Me agobio mucho Me agobio mucho No sé hablar Me agobio mucho Y me gusta tener todo muy bien preparado Etcétera, ¿no? Entonces Por ejemplo Cuando fui a Chile y a Argentina Fue genial Como experiencia y tal Pero el problema fue que En ese momento Fueron 15 días Creo que para México era menos Pero igualmente Teníamos series activas y demás Y es como Fuf, tío O sea, es decir No me gusta Dejar algunos vídeos Yo Para algunas cosas Soy un poco Perfeccionista Y me pongo muy nervioso En mi cabeza O sea, es decir Yo simplemente Me pongo nervioso en mi cabeza Y no me gusta dejar Como demasiados vídeos preparados Porque me da la sensación De que No sé Pierden Algunas cosas El encanto O me cuesta No sé Y me agobio mucho A la hora de grabarlo Por ejemplo Si yo Os pongo un ejemplo ¿Vale? Y os cuento mi vida Bueno, voy a seguir construyendo Mientras El caso Yo por ejemplo Imaginaos que estoy Por ejemplo Mira Pasado mañana Vienen mis padres No, miento Cuando estéis viendo este vídeo Vienen mis padres A verme Entonces O me pongo a adelantar Muchos días antes Sabes Los vídeos O lo que sea O Cuando van a venir Justito me pongo a grabar Y me pongo muy nervioso Y no me salen los vídeos Y diréis No te salen los vídeos No, no O digo el serie Es decir El comentario No me termina de gustar Que yo hay vídeo Que he comentado Sin exagerar Del Fijaos Del Dragon Quest No Dragon Quest Si, miento Fue del Dragon Quest Si, verdad Os iba a decir Del Portal Knights Pero no Fue el Dragon Quest Cuando jugué a Dragon Quest Hubo un vídeo De 50 y pico minutos Que fue el primero Que lo grabé Lo eliminé Y lo volví a grabar Porque no me gustó Como Como había quedado Y me decía Willy, estás loco Y es verdad, es verdad Es decir Hay veces que soy muy Tiquismiquis en algunas cosas Eso sí que es cierto Vale, esto justo de ahí Perfecto Y me gusta dejarlo así Entonces Un viaje de ese estilo Tanto para el E3 y tal Me agobia mucho Lo máximo Lo mejor que me puedo ir de casa Serían Dos días Es decir A día de hoy Creo que después de tantos años Lo máximo que me he ido Han sido Dos días Creo que fui a Ibiza Dos días O algo así fue Y ya está Y da gracias Que el mismo día Que llegué a casa Pude grabar Entonces Es también Yo creo que algo Que tengo en mi cabeza Es decir No es algo en plan De Vegetta Es que no quiere No, no, no Es porque Soy tonto Y soy consciente de ello Es decir Soy demasiado Me agobio demasiado Me agobio demasiado Y me gusta Tener todo preparado Es como ¿Tú conoces al típico Tío maniático? Pues yo soy ese tío maniático ¿Sabes? O lo tengo todo bien Perfecto Controlado O me, me, no sé Me estreso Vale Entonces salimos por aquí Vamos a dormir en breves Y de hecho en los episodios Si os fijáis Me gusta tenerlo todo Más o menos preparado Para no Durante el capítulo Poder comentar tranquilamente Sin necesidad de De estar yendo a por los cofres A por las cosas Etcétera Si no En el inventario Tener más o menos Lo típico Lo que voy a necesitar Y luego continuar Tranquilo y le mont Tranquilo y le mont Pero vamos Que igualmente No descarto En un futuro De hecho había Una especie de ventillo Que me dijeron en México Que igual si todo va Según debería ir Iría Vale En cuanto a Argentina Chile Colombia Etcétera Igual Es decir Es que también depende Mucha gente se piensa Que depende de De mi En plan de Pues yo digo Que no quiero no Sino que muchas veces Depende también mucho De la seguridad Que nos pongan Del tipo de evento Porque dice la gente No veníos sin más Porque nos decían alguna vez Organizáis un evento Vosotros solos Y digo vale Entiende una cosa Que si a lo mejor Hacemos un evento No sé cuánta gente Ir a verme Pero a lo mejor Si hay 300 personas Ponte que haya 300 Yo no puedo Si se me echan encima 300 personas Por poner un número De personas Entonces Que mínimo que una seguridad Y luego también Tú piensas que hay gente Que se le va mucho la pinza Es decir Que eso también hay que tenerlo en cuenta Entonces esto por aquí Tú imagínate De 18 millones de personas Que somos en el canal Tú te piensas Que no hay al menos Unas 30 Tirando por lo bajo Que me quieran matar A muerte A muerte Seguro Seguro que sí ¿Sabes? Y ya ves tú Y ya ves tú El daño Que yo ya podía hacer Pero bueno Esto es toda la vida ¿No? Es como que en el momento Que eres conocido Lo que sea Ya ¿Sabes? Hay gente Que de algún modo Pues imagino Que te odia Sin motivo Porque Dime tú ¿Qué motivo Puede dar alguien A ver En YouTube Sí Es decir Hay mucha gente Que puede dar motivos A que A que le odie Pero En mi caso O a Concreto No sé ¿Qué mal he hecho yo? A nadie Que yo sepa Es decir Y si lo he hecho así Sin mala intención Vaya Que yo No sé Pero bueno Esto es como todo ¿No? Esto por aquí Es por ejemplo Yo siempre lo digo Que es como lo de Yo me estoy aquí Hablando de mis cosas Lo de Justin Bieber Que es el ejemplo perfecto ¿No? Es lo típico Que el chaval Cuéntame ¿Sabes? Lo típico Que la gente dice Es que es un chulo Es que no sé qué Porque me enseña Los coches que tienen Chico Déjale Tú cantas O lo que sea O bailas como él O sabes Lo que ha trabajado el chaval Fuera de De lo que se ve ¿Sabes? Porque Una cosa es lo que vemos Por así decirlo ¿Vale? Y otra cosa es lo que El trabajo que hay detrás Igual que lo de YouTube ¿Sabes? Que hay muchos que dicen No es que YouTube Te pones ahí a jugar 30 minutillos ¡Venga! Y ala Y ala Liderito Por aquí Por allá Y no tío Es decir Tienen mucho más detrás De lo que parece Pero bueno La gente eso La gente generalmente Que llega nueva Es la que no No valora eso La gente que lleva tiempo aquí Pues sabe más o menos El trabajo que Que conlleva algo De esto ¿Sabes? Es decir Porque son muchísimas horas Etcétera Vale Esto por aquí Perfecto Y muchos sacrificios Porque pensad que yo Aunque penséis que no El irme de casa Etcétera Cada dos por tres Por trabajo Viajes Estar viviendo Fuera Bueno Pues eso Quieras que no Te separa de la familia Te separa de los amigos Y son también sacrificios Que haces Y que nadie llega a tener en cuenta Pero bueno No sé Yo lo comento a nivel curiosidad Que he sacrificado Que todos los trabajos Acaban siendo sacrificados Te puede gustar más o menos Claro Evidentemente Yo sigo diciendo Que mi trabajo Es el mejor trabajo del mundo Porque yo me lo paso genial Tú imagínate Que para mí es una gozada Pero igualmente Al igual que todo En el momento en que es trabajo También tiene sus sacrificios Eso tenedlo en cuenta Pero evidentemente Pues este es una gozada Lo tengo que decir Porque yo me lo paso muy bien También hay que comentar Es decir Yo tengo creo Subidos al canal 3.800 vídeos O algo así Y 3.800 vídeos Son 3.800 vídeos Que tú empiezas Y dices Ostras macho Te queda voz para Unos cuantos años Pues no lo sé No lo sé Cada día menos Porque la voz Últimamente Me falla Vale Esto por aquí Genial Por eso Por eso muchos me dicen ¿Por qué no haces la presentación En este vídeo? Hay vídeos que nunca he hecho La presentación De algunos juegos Pero es que en otros Tampoco puedo hacer la presentación Porque estoy Estoy destrozado de la voz Fijaos Más o menos Estoy viendo Cómo está quedando esto Para que os hagáis el vídeo Os lo enseño Eh Qué bonito Es como una casa limpia Sabes Es limpieza Pureza En estado puro Vale Y ahí Deberíamos colocar El otro muro Y luego La subida No va a ser tan amplia Como en el tejado Vale Aquí tenemos que hacer Cosas curiosas Vale Aquí va a ser un poco complejo Voy a coger un poquito más de mármol Ya que estoy Mira Iba a hacer un poquito de exploración Pues nada Hoy construcción ¿Qué pasa? Un halio séptimus Vale Cogemos esto A ver Le pones un nombre Larguito de narices Se me ha olvidado en tres días Eh Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Dejamos lo del astral Ahora estoy viendo que la voy a liar Vale Y ya está Volvemos Vuelvo a las andadas Torito Tito 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 A mí me gustaba Mucho estopa Vale Esto por aquí Esto por acá ¿Y sabéis por qué me gustaba estopa? No sé si alguna vez Habéis escuchado estopa Pero bueno Eh Estopa me gustaba mucho Porque era como Lo prohibido En su momento ¿Sabes? Yo me acuerdo Que mi padre Me compró un CD de estopa Y fue piratilla No me lo compró de verdad Es decir A ver Me lo compró de verdad Está claro Pero se lo compró Pues a un hombre Que vendía en el top Manta ¿Sabes? Entonces Me compró un CD pirata Y de estopa Pero yo lo flippé Porque tenía la carátula ahí impresa ¿Sabes? 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 Que daba todas las lastimas Pero yo decía Ostras estopa Porque eso era como Uuuu Estopa Esto es otro level Chaval Eso es lo más prohibido de la vida ¿Sabes? Porque decían palabrotas Y antes Entre eso y los mojinos escocillos Fíjate Lo escuchaba yo en su momento Vale Esto por aquí Esto por aquí Y esto por acá Perfecto Ahí me llevas Me voy a quedar prácticamente Sin esto Pero con esto Lo que vas a hacer Va a ser Delimitar el techo De nuestra mansión Vale Y por aquí Esto va a ser La leche Uuuu Vale Ahí lo llevas Disculpad por el silencio Vale Y ahí estaría Perfecto integrado Genial 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 Me gusta mucho Me gusta mucho Vale Ya estáis viendo Como va a quedar El techo Y la altura del techo Que cuando entres Pues va a ser Espectacular Pero sin llegar A pasarnos Es como Algo gigante A la vez que poco estresante Y esto lo podemos subir A doble bloque De cristal Entonces aquí Ya el ventanal Queda mucho más Interesante Vale Quitamos todo esto Perfecto Vale Hoy Menudo día De decoración Que tenemos hoy Y por aquí Uy Ahí se me ha ido Exactamente lo mismo Vale Fijaos el pico este Si lo tenemos en la mano Todo va bien Esto por aquí También me gustaría Tener mi ejército de lobos Que haré una zona Para ellos Específica Pero que esté bien Integrada en la estructura Actual de la casa Vale Esto así Si es que yo creo que en Minecraft Lo bonito es La imaginación que tengas Sabes Y llegar a plasmarlo Y empezar a plasmarlo Cuando lo tengas muy claro Yo ahora mismo no lo tengo muy claro Pero lo estoy plasmando Sabes Luego ya haré cambios Porque vosotros no lo veis Pero luego fuera de cámara Para que si me dejo un hueco Mal puesto No sé qué No sé cuánto Hay fallitos Hay fallitos Que tengo que ir solucionando Y quitando a lo mejor Una pared entera Para solucionar ese fallo Vale Por aquí Vamos a continuar Haciendo esto Esto va a ser De toma, pan y moja Vale Pues por este lado Voy a intentar hacerlo deprisa Tranquilamente Ahí lo llevas Y mientras tanto Pues os cuento eso Dentro de poquito Vendrán mis padres Hacerme una visita Un par de días Creo que vienen Y la verdad que estaré contento Imagino que para esos dos días Pues bueno Un día Técnicamente Porque es una noche Más el día siguiente Si adelantaré vídeos Eso no Generalmente Si por lo general Por lo general Exceptuando hoy Que a lo mejor Si adelantando a lo mejor Un poquito más Pero Por lo general Su adelantar Es decir Tengo los vídeos Del día después Adelantados ¿Por qué? Porque soy una persona Que le surgen muchos problemas Esto es verdad Es decir Soy una persona muy Muy de que De imprevisto Sería la palabra De que el ordenador Me dé un pantallazo azul De que el micrófono No me funcione Etcétera De hecho Algo que tengo ya aquí Es un micrófono Sin abrir Tengo un micrófono Sin abrir en la caja Porque sé Que Bueno De hecho Me lo compré Me lo compré Porque lo vi en una tienda Estaba de oferta Y me lo compré Porque dije La otra vez Si me pasa algo Tengo que pedirlo por internet Y me lo compré Y la verdad que Aquí lo tengo Por si las moscas Simplemente ¿Sabes? Y no tengo otro ordenador Por si las moscas Pues no sé por qué Bueno porque está Sí, sé por qué Porque está Willy Porque como tengo el ordenador de Willy A la muy mala si pasara algo Me pongo a grabar en su ordenador Durante esos días O tengo aquí cerca a Fran O a Abel O lo que sea Me podría bajar Vale, esto por aquí Y ahí seguimos Perfecto Entonces chicos Colocamos esto Tendríamos la entrada Más o menos Estructurada Todavía falta mucho más Evidentemente Pero ya estáis viendo un poquito Cómo va a quedar esto Aquí la entrada Tranquilos Que va a quedar muy soso Ahora lo vais a ver Y vais a ver un blanco aquí Que flipa Dices Ostras Y ese muro blanco No os preocupéis Que ese muro blanco Va a cambiar No cunda el pánico Por favor Que os estreséis mucho Sabéis Es decir Os estresáis Más que yo Más que yo En muchas ocasiones Más que yo Vale Y por aquí igual Perfecto Y ya está ¿No? Más o menos Tendríamos todo Ok Pues ahora lo que necesitamos Sería Más mármol Uf chaval Voy a ver cómo está quedando Desde fuera Bueno es que esto Tú lo ves Y dices Hola la monseñor Que casi te está haciendo Vegetito Míralo 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 Que si la parte de abajo Todo esto Luego irá con una especie De losa oscura Para que el contraste Le dé un toque Especial Y a gastar Todo el mármol Que tenga En este episodio Vamos a hacer las cosas bien O si no No las hacemos Luego Bueno Es que quiero dejar también La entrada hecha Sabéis Ya tener la entrada Si tenemos la entrada Y lo que viene siendo Nuestra zona de trabajo Ya es un avance Luego aquí sería Continuar estructurando Que si pues a lo mejor Ehm ¿Cómo se dice esto? La habitación principal Que será esa de ahí al fondo Estructurando un poquito Los baños Porque haremos baños Es decir Pensad una cosa Que os dije Y sigo Con el mismo concepto Que quiero Una casa Que sea Útil Por un lado Bonita Esta zona sería La más útil Evidentemente Que es la que vamos a usar Habitualmente Bonita Y a su vez También sea en plan Casa normal Como si fuese Típica de los sims Con su baño Con su no se que Otra de las cosas Que alguna vez me preguntáis Es por qué no suben más los sims Pues mira No lo subí O no lo subo más Porque en su momento Tampoco tenía Es decir Llegó un momento Donde ya tampoco tenía Mucho apoyo A día de hoy Igual lo subo Y ya es un juego Que está un poco Sabes Pasadito Pero Pasadito entre comillas Es decir Si sacas en un sims 5 Pues ahí ya si Si lo subiría Pero el que hay actualmente Pues si sacan DLCs y tal Pero igual no es momento De subirlo Para mi gusto Pero es un juego Que por ejemplo Me gusta muchísimo El Portal Knights Este Me encanta Me encanta como juego Lo que pasa que Pues en fin Va a pasar como Como el Dragon Quest Builders Similar Además que cuando yo subo Algún juego Sé más o menos Como va a actuar la gente Me sorprendió Muy gratamente Que llegásemos a los 100.000 Me gusta En el primer episodio En el segundo Ya baja el asunto Sabes Entonces Se ve un poquito Por donde van los tiros Sabes El tercero Ya la gente dice Paso del tema El cuarto Pero lo curioso Es que me lo pedís Sabes Esto es como todo Algo que me parece Super curioso A día de hoy Que fijaos que ha pasado años Es que la gente Sigue pensando Que el hecho de Dar me gusta a un vídeo Implica Que el youtuber Gane más dinero O que Su vídeo salga destacado Mira A día de hoy Antes Funcionaba de la siguiente manera El dar me gusta a un vídeo Te posicionaba el vídeo mejor Sabes Cosa que yo veía Adecuado Es decir Ponte que a día de hoy Hay un montón de gente Haciendo clickbait Lo que hacen es por ejemplo Yo pongo un vídeo Imaginaos un vídeo Mío Mañana que diga Me tiro un cuesco y mato a mi abuela Y pongo el vídeo Y pongo una miniatura falsa La gente entraría Me daría 200.000 dislikes Pero Pero YouTube No me lo posicionaría mal Sabes Es decir Antes eso no pasaba Si antes tú cogías Y te columpiabas de esa forma YouTube El vídeo Te lo tiraba Y te lo posicionaba fatal Que no lo veis Ni Peter Sabes En cambio A día de hoy Tal y como funciona YouTube No es así Es decir A día de hoy Pues porque están creciendo muchos canales Pues porque hacen clickbait Engañan Tal Pues ya está Lo que hay Sabes Miniaturas engañosas Y demás Y fuera Y así es como va todo Entonces A día de hoy Yo digo que el tema de los me gusta y tal Simplemente Y ya no lo digo por mi canal Sino en general Si os gusta un vídeo De algún canal Tío Sabes Votadlo positivamente Que no os cuesta nada Dar un me gusta Y a ese chaval Ya no lo digo por mi Lo digo en general Sabes Porque hay muchos canales Donde he visto vídeos De un millón de visitas Y que la gente pasa Y sobre todo de gameplays Y cosas así Sabes Es decir Joder macho Aprovechad Si os está molando Si lo veis día a día Que os cuesta el dar un me gusta Sabes Que ni lo posicionaba Y en cuanto a lo del dinero Que mucha gente Como que se come la cabeza Para empezar Esto lo he dicho mil veces ¿Qué más te da? Por un lado Por un lado No es cierto El hecho de que cuando dan me gusta Te dan dinero Tonte No Ojalá Muy sincha en ese aspecto Sabes Pero no es el caso ¿De acuerdo? Entonces Algo que siempre me pregunto Es ¿Qué más te da? Sinceramente Lo que cobre La persona Que te mola ver Yo por ejemplo Y esto siempre sale En los medios de televisión Es como Si yo me voy a una entrevista Y le pregunto Al presentador ¿Cuánto cobras? Se me cae la cara De vergüenza Se me cae la cara de vergüenza Pero en cambio Los presentadores De televisión Que mucha gente me dice ¿Por qué nunca has ido a televisión? Si te han invitado a entrevistas Pues directamente Porque sé cómo va a ser eso Me siento una silla Me soltan dos bromas Para estar así En plan de colegueo Y luego me dirán Bueno Para empezar Que no me gusta la televisión Ni que se me grave Ni nada Es decir Soy una persona que en ese aspecto No me gusta nada Pero bueno Por otro lado El presentador generalmente Cuando han ido a los youtubers Ha sido como Dos tonterías Y ¿Cuánto cobréis los youtubers? Y digo Vamos a ver ¿Cuánto cobra tu madre? Es decir ¿Qué más te da? Pero bueno El caso A lo que iba El tema de los me gustas No implica el que cobres más Ni nada por el sido Tío Es simplemente Oye He visto el vídeo Me gusta Lo valoro Y la persona que está grabando ese vídeo En este caso yo Ves que una serie Tiene 100.000 me gusta 200.000 me gusta Y dices Joder macho pues Anima Y dices Venga para el siguiente episodio Pues si hay que echarle más horas Le echo más horas Porque creo que merece la pena Y la gente lo está apoyando Lo está votando Y está participando Tanto con me gusta Como con comentarios Pero el hecho de ver Un vídeo ¿Sabes? Esto es a nivel Yo creo que es más que otra cosa A nivel personal El hecho de ver un vídeo Que a la gente Lo ha votado muy positivamente Pues te sientes bien contigo mismo Es así Es así de sencillo Y por eso digo que Para mí es importante En ese aspecto Y para cualquier youtuber ¿Sabes? Así que Hacedlo si podéis Tanto en mi canal Como en cualquier otro Que os guste No os cuesta nada El El Votar el vídeo Y ya está Si os mola hacerlo Es decir Hay que ser bueno Yo creo que El problema de la sociedad actual Es que no es buena La gente no Ha dejado de ser buena Para mi gusto Como mucha gente Hay que ser más humilde Para mi gusto ¿Sabes? Y no sé Yo igual tengo un pensamiento Muy anticuado O lo que sea Pero bueno El caso De momento por aquí tengo todo O demasiado inocente Según se mire Y tendría que ser más mala gente Pero Es decir Bajamos Ahí lo llevas Y fijaos Nos queda tal que así Esto es una entrada Una entrada que flipas Una entrada señorial Y es posible Y es posible Ahora que lo estoy pensando Que ese lateral Y ese lateral Los quite Y ese también Y la parte de dentro La haga En forma piramidal Que podría quedar precioso Que tú entras Y es como una forma piramidal Y que de ahí caigan a lo mejor Pues yo que sé Es que plano no me gusta Plano no me gusta Va a ser piramidal Yo creo que va a quedar mucho mejor Y le va a dar profundidad Al techo Pero bueno Ya estáis viendo un poquito Y hemos gastado todo el mármol Ahora mismo Lo que necesito Es más mármol ¿Sabes? Y continuar los procesos De producción Vamos a ver Que tal los cofres Si han funcionado Las tolvas con Con el tema este De los pollos Mira este pollo Es el que se me coló antes Que no lo había visto ¿De dónde te hayas escondido Piyín? Que no te he visto Ay Ay goloso Vale Y por aquí Tenemos a los pollos Que están poniendo huevos Y veremos si funciona 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 Vamos Y vamos Nos hinchamos Y técnicamente Para acabar el episodio Como Como Dios manda Vamos a hacer una cosa Vamos a coger la madera Lo voy a dejar colocado Y chicos Aquí ya Lo dejo Finiquitado el capítulo Por todo lo alto Pero bueno Yo siempre os digo Que me gusta hablar de mis cosas Cuando hago construcción Cuando hago cuevas No me gusta centrarme En decir mira Pongo un bloque Pongo un bloque Me gusta hablar de mis cosas Que también Joder Yo siempre he sido sincero Con vosotros Desde el principio Si Os digo de verdad Que si me dicen Oye pues Con los me gusta Es que son conceptos Que la gente tiene equivocados Con los me gusta se cobra más Y otra de las cosas Que tampoco tenéis en cuenta Es que YouTube A día de hoy O tienes millones de visitas Que gracias a Dios Es mi caso y tal O es muy complicado Vivir de YouTube como tal Porque el sistema de monetización Ha cambiado mucho Ha cambiado mucho Y de hecho Lo habéis visto en muchos youtubers Que se están quejando y tal Porque YouTube hace cambios Que a veces son complicados Entonces es un trabajo Que aunque sea muy bonito También tiene el peligro De que no sabes Cuanto tiempo vas a estar ahí O cuanto tiempo Por un lado No sabes cuanto tiempo La plataforma va a aguantar Sabes En plan de que no cometan un fallo Y te den por saquete O por el contrario Cuanta gente te va a aguantar Y durante cuanto tiempo Sabes Porque yo no sé Yo siempre un miedo Que a lo mejor Nunca lo he expresado Como tal Un miedo que tal vez tengo Sería el hecho de que Pienso que os llegaréis A cansar de mí Sabes Es decir Porque es lo más normal Porque imagino Que llega un punto Donde dice Bueno pues este tío ya Ya me cansa Sabes Y es decir Ya no lo aguanto Pero es algo que Bueno Y muchos me dicen Bah Es que con 40 años Te ves haciendo vídeos Y yo digo Y por qué no Sabes Es decir No le veo ningún problema Hacer Es decir No te ves con 40 años En una oficina Tecleando Sin más Si Pues yo me veo Con 40 años Comentando vídeos Que es lo que más me gusta Que es lo que más me gusta Es decir No sé cuál es el problema Sabes Y de hecho Hay muchos youtubers De más de 40 años Y les va genial Sabes Y me parece Fantástico Ojalá Ojalá en un futuro Algo que me gustaría mucho Fijaos Es una tontería Yo creo que esto nunca lo he comentado Algo que me gustaría mucho En un futuro Es Ser padre Sabes Y Y Y de algún modo Compartir con mi hijo Lo que hago Sabes Que mi hijo Tuviese una edad Cierta edad Para comprender lo que hago Y que esté orgulloso de mí Por lo que hago Sabes Porque en ese momento En base a como está cambiando la sociedad Está mejor visto El hecho de De ser Youtuber La palabra youtuber Nunca me ha terminado de Convencer Pero bueno Youtuber Vale Entonces Me gustaría Sabes En plan de que Mi hijo diga Pues este es mi padre Y wow Chaval Que ha estado ahí Desde el principio Lleva no sé cuántos años Y me admire también Entre otras cosas Sabes Por eso Sería algo bonito ¿No? Porque sería como Y además a mi hijo Le inculcaría los valores De que Hay que saber Valorar El trabajo que es esto Y que tampoco haga Ninguna tontería Porque Yo imagino que A lo mejor Si tuviese un hijo Sería un canal Ahora te puedo asegurar Que le controlaría Vamos Lo que no está escrito Diréis ¿Por qué VH? Hombre Que se le ponga a hacer tontería De mil cosas ¿Sabes? Los canales estos nuevos Que están saliendo Que se sabe que van A por visita Pero de seguro ¿Sabes? Que tú lo ves en los títulos Lo ves en todo ¿Sabes? Pues Pues evidentemente Le diría a mi hijo Eso lo haces Y te corto Te corto el pelo Mientras duermes Vale Pues fijaos Quedaría así de integrada Esta estructura Creo que queda bastante bonito ¿Sabes? Tenemos los cofres Tenemos todo Y aquí tal vez en el suelo Pues Algo que quedaría bien Sería por ejemplo A estos laterales Colocar uno No sería simétrico Vale Pues Sería colocarlo De esta forma Es decir Uno aquí Y otro aquí Vale Y entonces Aquí exactamente lo mismo Y tendríamos Pues para colocar Los cofres O los huevos Cuando los vayamos Cogiendo ¿Vale? El próximo día Os enseño como queda esto Que Simplemente lo que quiero hacer Es quitar esto ¿Sabes? Y poner aquí la madera Lo hacemos ahora Ya está Ya está Si es que las cosas Bien hechas Bien parece Si es que tardo dos segundos ¿Sabes? Disculpad por el sonido De los pollos De las vacas De la Es que esta es la zona La zona de los animales No queda otra ¿Sabes? Esto así Y quedamos esto Perfecto Estos son detalles Que son mínimos ¿Lo veis? Pero Es lo que luego Lo hacen bonito ¿Sabes? Que cuando veas Por los bordecitos No veas Hierba Ni nada Simplemente Veas Los cofres Subimos Tengo más cofrecillos Cuatro Me faltan unos pocos más Colocamos Aquí y aquí Aquí y aquí Y necesito Hacer otros Cofres Un momento Aquí derecho Tengo la mesa de crafteo Tengo para hacer más cofres Vale Cogemos esto Disculpad Yo igual lo escucho más alto Que vosotros El tema de los animales Pero me están desquiciando Dos Igual que esto Muchos me dicen Si sabes que haces A ver Un momento Que esto me lo dicen muchos Que esto me lo dicen muchos Que después de tantos años Se piensan que no lo sé Vamos a ver Muchos me dicen Vegetta Es que después de tantos años No sabes que si coges Lo pones aquí Aquí derecho Y haces así Se va dividiendo Igual Lo sé Pero que me gusta hacerlo De otra forma Ya está No te preocupes Soy consciente Llámame loco Vale Ahí lo llevas Y ahí lo llevas Pues chicos La zona de pollos Estaría finalizada Tal vez ponga algún cuadro O lo que sea Para decoración Pero creo que queda Bastante Bastante decente Para mi gusto Así que nada Muy sencillo Muy facilito Para toda la familia Vienen zombies Dormimos aquí No Hay enemigos cerca Vaya por dios Que mala suerte No me he dado cuenta De que se está haciendo de noche Tranquilidad Que tengo otra cama Aquí preparada No preocupéis Ahí lo llevas Dormimos Nuevo día comienza Y aquí Vamos a dejar Este episodio Para mi gusto De los más productivos Diría yo Sí LOL Bueno Vale Para mi gusto De los más productivos Así que Con estas hermosas Vistas Esto queda espectacular Tío Vale Cuidado que viene Espérate que todavía pillamos Espérate que todavía Se puede avecinar Un pillamiento Bueno Vamos a ver Me va a vacilar aquí La araña Déjame hacer la despedida Tranquilito Es que fijaos Para una araña La que tenemos que meterle Y aún así Y aún así Y aún así Sigue con vida La tía Venga Ok Cogemos todo esto Y chicos Aquí dejamos este episodio El próximo día Continuaremos con más Como siempre digo Si dais un pequeño me gusta Pues agradece mucho Y ya lo he dicho Sabes Es decir Que es algo que anima A cualquier persona El hecho de que votéis positivamente Y poquito más Ahora sí Cualquier sugerencia Dejala en los comentarios El otro episodio Pues no he podido leer en los comentarios Porque me apetecía grabar este Ya que pues estaba con ganas Y por la noche avance bastante Pues creo que ha quedado Un episodio perfecto Para mi gusto Así que cualquier tipo de sugerencia Dejadmela en los comentarios O lo que sea Intentaremos implementarla Siempre digo En la medida de lo posible Si hay alguna locura Que no se puede hacer Pues sabes Es decir que Muchas veces Que muchas veces Os metéis con un piada De haz un campo de fútbol Y digo Bueno Pues para qué Sabes Es decir Que no estamos con creativos Que estamos en modo normal Un campo de fútbol Igual Pues cuánto puedo tardar Casi más que esto Vale Pero bueno Aquí me despido El próximo día Continuaremos con más cositas Un besazo Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente web Gameplay Chao chao